Con la muerte de un campesino en la vereda El Cairo, jurisdicción de Pueblo Bello al norte del Cesar, terminó la discusión por una deuda que la víctima al parecer tenía con los dueños de una tienda en esa localidad. El agricultor asesinado de un tiro con arma de fabricación artesanal en el rostro, fue identificado como Hugo Antonio Maestre Betín, de 49 años, quien, según testimonios en el lugar de los hechos, se habría trenzado en una discusión con la propietaria del negocio por una cuenta que él presuntamente le debía, y ésta al parecer le estaba pidiendo que le entregara como parte de pago dos bultos de maíz que el hombre había bajado, a lo que éste se negó. En el momento del cruce de palabras, salió del interior de la tienda un hombre identificado como Roberto Martínez Hernández, de 58 años, marido de la propietaria del negocio, quien presuntamente sacó un arma de fuego dando muerte a Hugo Antonio Maestre Betín. Según las autoridades, Roberto Martínez Hernández fue capturado en flagrancia por unidades de la policía y el ejército en la zona, encontrándole en su poder el arma de fuego tipo artesanal calibre 38 con la que habría cometido el homicidio. En el lugar, agentes del CTI practicaron la inspección técnica del cadáver, entrevistas a familiares y testigos y fijación fotográfica de la escena del crimen, mientras el detenido fue dejado a órdenes de la Fiscalía. ¡Gracias! ¡Gracias!